Chico, ya me cansé, ya me cansé de ganar este juego Pero por qué te cansas, así se va bien bueno No, no está bueno, ya me aburrí porque tú y Dani están haciendo trampa Y si tú y Dani están haciendo trampa Pero, que nosotros somos los mejores, ¿cómo vamos a hacer trampa si somos los mejores? Claro que te ríes ¿De qué te ríes? De un cubo de madera, miren ¿Un cubo de madera? ¿Y esto por qué te causa risa? No sé ¡Uy, ya sé por qué! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es más grande que mi mamá ¿Qué es eso? ¡Les presento a ti, mamascota! Ah, que ok Ay, Dios Sí, es ti, mamascota Sí, tiene que decirlo así largo ¡Ti, mamascota! ¡Eso! A ver, todos a la vez, todos a la vez Uno, dos, tres ¡Ti, mamascota! ¡Ti, mamascota! ¡Ti, mamascota! ¡Vamos! ¿Vieron? Así se dice ¡Ti, mamascota! Chicos, antes de continuar el video Está saliendo en la pantalla Me está ayudando mucho a hacer las miniaturas Y verdad que les están saliendo muy bonitas, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que vayan y lo apoyen Suscribiéndose a su canal Que ya tiene casi 200 suscriptores Imagínense, están subiendo mucho, mucho Así que vayan y denle su apoyo Y bueno, ya los digo con el video Ya no los molesto más, chicos ¡Nos vemos! ¡No se olviden! ¡Dejen su like y suscríbanse! Ah, verdad ¿Vamos a mi piscina? Ahí está ¿Qué? Salta ¡Salta! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven! Chicos Estamos ignorando lo que hiciste tú La puerta está abierta ¿En serio? ¿Dónde? ¿Y por qué está abierta? Ciérrala Ya está ¿Por qué está abierta? ¡Chicos! La puerta ¡Ah! ¡No salió! ¡Me voy para... ¡Ay, no! ¿En serio? ¡En serio! ¡Dami! Tengo una de... ¡Ah! ¿Por qué tengo amigos tan tontos? ¡Ay! Ya me buggearon toda la casa de Teemo Ya no sirve nada lo que están haciendo, ¿saben? Todo lo veo creepers Todo lo veo creepers Todo Ya me lo buggearon ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Magia! ¿Qué hago acá? Para que veas ¿Ya viste? ¡No! ¡Vamos a casa de Teemo! ¡Teemo! ¡Está atrás de Teemo! ¡Qué es atrás! ¡Más! ¿Qué hacemos aquí? ¡Somos magos! ¿Qué hacemos aquí? Eh... Yo no sé ¡Ya mira! ¿Sabes qué? ¡Yo! ¡Tengo un plato! ¡Vamos a hacer un picnic! ¡Un picnic! ¿Para qué vamos a hacer un picnic? ¡Si es muy temprano para comer! ¡Pero! ¡Usted busc... ¡Usted buscá en la zona! ¡Yo voy por la comida! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya tengo! ¿Es el campamento para el picnic? ¡Un picnic no es un campamento! ¡Sí sabes que es un picnic o no! ¡Es cuando pones ahí una alfombra! ¡Y pones comida! ¡Y cuando pones comida te sientas con tu pareja! ¡O con tu novio! ¡O con tu novia! ¡Pero yo no tengo pareja! ¡Ni tampoco Teemo! Mira, si fueras Danny humano, yo podría salir contigo, pero eres Danny perrito. Me voy a quedar aquí en mi cubito. Métete ahí un pete. Una más, una más. Ahí está. Ahora, ahí. Ahí. ¡Ah! Ahí está. ¿Disfrutaste, Danny? ¿O no? ¿Qué? ¡Está churón! ¿Dónde está, Timo? ¿Danny? ¿Danny? ¿Por qué estás vivo? Porque soy mago. ¿Qué pasó, Timo? ¡Hijos! ¿Qué? No es por nada, pero yo escucho una... ¡Una alarma fuertemente! ¡Escucho la alarma! ¿Qué? ¡Escucho la alarma! ¡Pero, Timo, Timo! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, chicas? ¿Qué haces? ¡Escuchando una alarma muy fuertemente! ¿Dónde? 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 ¿Dónde los soldados? ¿Dónde los soldados? ¡Dámela para subir! ¡Ah! ¡Dame! ¡Dame eso para subir! ¡Ten! Ahí está. Ahí está tu portuguita. ¿De qué hablas? ¿Qué hablas? ¡No es una alarma normal! ¡Es una alarma fuertemente! ¿Qué alarma? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? No entiendo nada, Morita. No entiendo nada. ¿Qué tiene que ver Ricardo acá? ¡Densin! ¡Densin! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Qué creíste cosa en la cabeza! ¡Morita! ¡Mira! ¡Morita! ¡No tiene cabeza su fantasma! ¡Un tombeo! ¡Un tombeo! Creo que tiene... Creo que... Creo que... Creo que... Creo que... Creo que... Creo que... Creo que no lo sabe para nosotros. Pero no tiene boca. No sé cómo habla. Espera, espera, espera. Eso está muy... Eso está muy... ¿Qué hiciste, tío? Es un tombeo que nos quiere dar un mensaje. No sé qué mensaje nos quiere dar. Espérate, yo sé cómo puede arreglar esto. Señor bombero sin rostro. ¿Qué mensaje nos quiere dar? Chicos, aplaudan. Ni un. Perfecto. ¡Aplaudimos! ¡Aplaudimos! ¿Qué pasa esto? Ya tiene cara, ¿ya vieron? ¡No! ¡No tiene cara! ¡Sí, es una de las mismas cosas! ¡Sí, es una de las mismas cosas! ¡No tiene cara! ¡No veo! ¡No tiene cara! ¡Cómo veo que tiene cara! Yo sé cómo ayudarte con esto. ¿Cómo, cómo? Pues... Mira, ven. Te tapo los ojos. Te voy a tapar los ojos. A ver si tapan los ojos. Te tapo los ojos. Te tapo los veo. Te tapo los ojos. Ajá. Ok. Listo. Ahí está. Dale, pego. ¿Ya ves? ¡Mirá! ¡Tiene cara! ¡Hola! Señor bombero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El bombeo de Belper Hills. ¿Por qué siempre tiene las voces igual que todo el mundo? ¿Por qué? Porque todos somos hermanos. ¡Ya me di cuenta! ¡Hola! ¡Todos somos hermanos! Dale, ¿qué pasó bombero? ¿Qué pasó bombero? Tiene un papá pilluelo, ¿eh? No es por nada, pero mientras estamos charlando, desde hace cuatro minutos, dos, una casa atrás mío está prendida en fuego. ¿Qué casa? ¡La de Timo! ¡Timo, tu casa! ¿Pero qué casa? Yo no sé. La de Morita. ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué? ¿Mi casa? ¿Cuál? ¡Muñecos! 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 ¡Ay, me bugué! ¡Muñecos! ¡Muñecos! ¿Por qué hay una bola? ¡Hola, Morados! ¡Ay, esto está muy raro! ¡Qué pedo, Morados! ¡Wee! 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 ¿Qué haces tú? ¡Hola, somos los bomberos! ¡Qué viene mi empleado! A veces tarda ¿Cuál empleado? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Qué jugué! ¡Déjeme! Vámonos, bomberos y venimos a apagarte esta llama tan candente que está en tu casa Apágamela, ¿no? Porque ya se está incendiando y ya no queda nada ¡No, no te preocupes! No, deja ¿Qué creas? Ahí está ¡Yo tengo una idea! Ya apagamos el incendi ¡Vámonos, Timo! ¡Tú de! ¡Mascota de Timo! ¡Y va a pasar algo chido! ¡Mascota de Timo! ¿Por qué hacía así? Y el fuego se fue Bueno, nosotros somos unos bomberos dedicados a salvar el mundo ¡Saxi! ¡Salgan aquí, bomberos! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¿Qué pasa? ¡Somos bomberos! ¡Vengan aquí, bomberos! ¡Sí, sí, somos muy lindos! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡Soy no Richard Miles! ¡Saxi! ¡Ya, deja Ricardo! ¡Ya deja Ricardo en paz! ¡Déjalo ahí! ¡Hola! ¡Cállese usted! ¡No me hable! ¡Perdón! ¡Perdón! A ver, un bombero ¿No se dieron cuenta que mi casa ya no existe? ¡Pero ya la apagamos! ¡En casa, bomberos! ¡Oquí llaman cuando ya están! ¡Ya no hay casa! ¡Pero que nosotros no somos constructores! ¡Somos apagadores de fuegos! ¡Mira mi casa! ¡Mira mi casa! ¡No! ¡No se van a ir! ¡Mira! ¡Mira! ¡Yo sé cómo arreglar esto, chicos! ¡Que no haya tanta hostilidad entre nosotros! ¡Yo sé cómo arreglarlo! ¿Qué vas a hacer? ¡Perfecto! ¿Qué vas a hacer? ¡Ponemos esto! ¡Ponemos esto! ¡No, no, no! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No, no, no! ¡Qué vas a hacer! ¡Perfecto! ¡No quiero hacer! ¡Yo tengo la solución a esto! ¡No! ¡Espera! ¡Son las 8 de la noche! ¡Son las 8 de la mañana! ¡8 de la mañana! ¡8 de la mañana! ¡Oye, Marita! ¿Qué? ¡Somos bomberos de Beverly Hills! ¡Y venimos a salvar el mundo! A ver, vamos... Dime claramente ¿Qué es para ti Beverly Hills? ¿Para mí Beverly Hills? Sí. ¿Es? ¿Por qué lo has usado en alguna oración y quiero saber exactamente qué significa para ti Beverly Hills? No lo sé. ¿Y por qué te vas? ¿Y por qué te aplasta la cabeza? ¿Y por qué te va volando? ¿Y por qué el otro te va volando? ¡Ay, no puedo volar yo! Yo no estoy entendiendo nada. Solo sé que son las 8 de la mañana. Aquí en... En pueblo... ¡Hola! ¿Mae Beverly Hills? ¡Pero deja de explotar todo el mundo! ¡Pero qué quieres! ¡Eres bombero! Los bomberos no explotan y queman. Es que son besos explosivos. ¡Oh! La verdad son besos con Mayan. Sí, vos dame un encendedor. ¿Qué? Dame un encendedor. ¡Toma! ¡Escendedor! 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 ¡Me echaron lo que veo! ¡Escendedor! ¡Rápido! ¡Toma! Ok. ¡Espera! ¡Un encendedor para ti! ¡Pero dame que no se caiga! ¡Dámelo bien! ¡Se cayó ahí! ¡No voy a entrar ahí! ¿Y por qué no vas a entrar ahí? ¡Ay, Dios mío! ¡El encendedor! ¡Es la mujer de ahí en día! ¡Toma! ¡Va! 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 ¡Venga acá! ¿Por qué está lloviendo fuego? ¡No se ignora! ¡Es Dani! ¡Ah! ¡Se murió la ambulancia! ¡Si se enciende mi casa! ¡Se incendia todo el pueblo! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces tú! ¡Se incendia todo el pueblo! ¡Pero cómo vas a hacer eso todo! ¡Qué pasa! ¡Si se incendia mi casa! ¡Se incendia la... ¡Pues si se enciende el pueblo! ¡No! ¡Que espote una nuque! ¡Hola! ¿Dónde estoy? ¡Si se enciende el pueblo! ¡No! ¡Que se exploten 24, 25, 26 nuques! ¡27, 28! ¡No! ¡No! ¡No, Timo! ¡Timo, yo te recomiendo ver tu casa! ¡Mi casa! ¡Se me está laggeando todo! ¡¿Qué dices?! ¡Se me está laggeando todo! ¡¿Qué pasa con mi casa?! ¡Está todo explotado ya, Timo! ¡Ya! ¡¿Qué pasa con mi casa?! ¡Ah! ¡Ay, no puede ser! ¡Ya no puedo ver nada! ¡Bueno, chicos! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa cuando Dani y Timo se juntan! ¡Pero qué pasa! ¡Chicos! ¡Yo sé que son bomberos, pero ahorita estoy ardiendo! ¡Soy Dios! ¡Ay! Bueno, dejen like y recuperamos todo el pueblo como estaba antes. Así que, habiendo dicho esto, chicos, ¡adiós, casa de Timo! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Isabas!